El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 42.00. Estamos en Superastro Sol, para hoy viernes 18 de marzo. Nos acompañan los delegados de Conjuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la balotera, si ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo, y es momento de conocer el resultado, vamos con el ganador. 0, 6, 1, 9, el signo escorpión. Juntos verificamos el resultado, hoy gana el 0, 6, 1, 9, escorpión. 0, 6, 19, el signo escorpión. Delegado de Conjuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias y a todos, felicidades. Consulten nuestra página web, los resultados del Starlet.